Eones atrás, la supervivencia ha sido comandada por los más fuertes, más hábiles y más asustos. Toda esa experiencia adquirida será revelada por Los Dinosaurios en la Tele. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que nos estén mirando. Me da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy. Vamos a tratar de salir adelante completamente este día con mucho gusto, con mucho ánimo, con todo lo mejor que podamos hacer. Y mientras Polo se instala en su confort, les voy a acocer el comentario de que recibió un mensaje de Gilberto Campos. Y me está diciendo, se los voy a leer textualmente. Hola Víctor, buenas tardes, fíjate que estoy en el hospital, me sentí mal y vine a urgencias. Y me internaron, me están haciendo estudios y mañana me van a hacer una angioplastía. Estamos en contacto y cuando salga, les aviso y a los dinosaurios también. Mi querido Gil, esperemos que te sientas mucho mejor, que estés más a gusto, más tranquilo y sin tanto problema de enfermedades. Así es de que le doy la bienvenida a mi querido y nunca bien ponderado amigo Polo, mi compañero, para que esté esta noche con nosotros y nos pueda decir dónde anda. Polanski. Buenas noches, estoy aquí en Chignahuapan, estoy en una fiesta, aquí en un cumpleaños de un pariente mío, un primo hermano. Y ahorita me dieron chance de conectarme por cinco minutos. Quiero pedirles de favor que comprendan, aquí no llega la internet tan fácilmente. Entonces, yo lo único que quiero es que todo transcurra en cordialidad, que sigamos apoyando a los dinosaurios. Porque hoy tuve un día muy, muy, muy bueno donde me dijeron, oye, sigue tu programa, no nos dejes. El programa está muy bonito, no sé qué, no sé cuánto. Y eso me da a mí mucho gusto. Entonces, este, pues quiero pedirles a todos ustedes una disculpa porque no pude estar, por más que traté, y traté, ahorita estoy usando un poco de mis datos para conectarme con ustedes, nada más para decirles que, que, pues que sigo con ustedes. Y que muchas gracias a Cuellar, que nos ayudó una semana, y también a Carlitos, que mañana, mañana, primero Dios, estoy con ustedes. Mañana comenzamos un programa, pero grande, pero grande, grande, este Carlitos. Y a ti Víctor, gracias por, este, estarme esperando. Hombre, amigo, sabes que este programa es para todos nosotros, para todos los amigos, para todos los que quieran participar. Le damos las gracias a Abraham Guerrero, por mandarles saludos a Gilberto. Asimismo, a nuestro maestro y gurú, José Luis Delgadillo. Muy buenas noches. Nos saluda también a Abraham, Poro y Vic. Gracias también, este, Memo, el que, quien está ahorita con nosotros como dinosaurio honorario. Lo saludamos y lo presentamos y lo saludamos. Buenas noches, Memo. Mi querido Víctor Polo, un gusto saludarlos a ustedes y al público que nos ve. Quisiera mandarle un gran abrazo a Gilberto y decirle que todos los dinosaurios estamos orando por él. para que todo salga correctamente. Gracias, amigo. También Delgadillo nos está diciendo que se recupere y que pronto salga del hospital. Esperemos en Dios que así sea. Vamos a hacer oración para que todo salga bien. Así es. Muy bien. Este, tenemos a nuestro, otro de nuestros compañeros y también dinosaurio en la parte que le corresponde. A Carlitos Hernández, a quien le damos la bienvenida también en esta noche. Charlie, muy buenas noches. Víctor, gracias. Polo. Hola. ¿Qué tal el frío por allá? Híjole, hoy está nevando aquí en Chinaguapan. Pero estamos bien, estamos con este, pues con mucho, este, con mucho amor porque me invitaron para que viniera a darle un abrazo a mi pariente. Y aquí estoy, este, con ellos. Entonces, este, pues me siento muy a gusto. Yo ahorita, ahorita en estos momentos, yo me voy a despedir de ustedes. Carlitos, mañana te veo. Hola. Necesito platicar mucho contigo. Y a ti, Cuellar, gracias por todo lo que, lo que has hecho por nosotros, eh. Oye, Polo. Hombre, cuente con ello. Estás en la tierra de mi padrino, quien fue mi representado, Gaspar Enayne Campulina. Sí, aquí andamos, aquí andamos. Pero mira, es uno de sus ancestros de Polo. Sí, sí, sí. Ok, Polanski, gracias por estar con nosotros. A ver si te es posible, si te es posible para la despedida que estés presente. Mientras hay, venos monitoreando, ¿sale? Y si no, tómate tu chocolatote. Adiós, amigos. Gracias. Ok. Bueno, ya está fuera, Polito. Ojalá lo disfrute y esté bien por allá. Entremos en materia, ¿qué les parece? Carlitos, un placer para mí, este, conocerte. Un placer. Escuchaba yo de ti. Cuando yo llego a la televisión, pues, no coincidimos casi nunca. Por eso no nos conocimos. Pero me da mucho gusto conocerte. Gracias. Hoy, ¿qué haces, Carlitos? ¿O cómo fue que entras a la tele? Mira, le comentaba yo en una de las emisiones anteriores a Víctor y a Polo que yo entré a la televisión brincando en una barda. Sí, literalmente. Yo quise entrar al programa siempre en domingo. No, miento. Domingos espectaculares que se realizaba en vivo con ocho horas de duración al aire cada ocho días en el canal ocho. En el foro, en el legendario Foro 2, donde tú también hiciste de las suyas, de las tuyas, perdón. Y así fue como yo entré a la televisión, por puro gusto, porque quería yo conocer cómo se hacía. Y, pues, ahí me quedé. Llevo ya 52 años en este negocio. Hombre, me ganas por 10. Nada menos. Pues, Polo y yo, ahí nos vamos, ¿eh? Bueno, Polito es un poco más grande, ¿verdad? Él todavía trabajó con pica piedra y no sé quién era el dinosaurio. Yo empecé, muchachito, yo empecé a los 14 años de edad. No, pues, por eso. Sí, y me hicieron el favor, Víctor y Polo, de nombrarme dinosaurio honorario, pero yo les digo que soy bebesaurio. Bebesaurio. Sí, sí. Pero, bueno, es un honor, de verdad, Guillermo. Yo también he oído mucho de ti, y como le comentaba a Víctor y a Polo, somos una familia tan grande, tan grande, que difícilmente podíamos coincidir en algún momento dado en nuestras actividades. Pero ahí andábamos. Fíjate que ese es lo bonito de este negocio, de esta enseñanza, de forma de vida que nos hizo esta tele. Y qué bueno que nos podamos saludar y identificarnos por lo que hacemos. Yo les decía que somos privilegiados porque vivimos una época estupenda de la televisión. Y después, cómo fue avanzando la tecnología y fuimos avanzando nosotros, ¿no? Y no nos paró, al menos a mí nada, hasta que me retiré. Pero, pues, yo creo que llegamos a muchos lados, ¿no? Nunca nos imaginamos que por medio de un teléfono inalámbrico se podría transmitir, que llegaras en una moto y poder transmitir con tu celular. O sea, no, no, es impresionante. Eso nada más lo veíamos en las películas del santo. Exactamente. Se adelantó el guionista de esas películas a toda la época. Y nosotros, en esta construcción de la historia de la televisión en México, buscando un símil, yo hablaría de las pirámides, por ejemplo, de Egipto. Que fuimos construyendo la televisión, fuimos partícipes, copartícipes de esa construcción. Y en el camino, como bien lo dices, Memo, se nos fueron allegando recursos tecnológicos que ni nos imaginábamos que se iban a presentar tan rápido y tan vertiginosamente. Y que le sacamos jugo, ¿no? Y le seguimos jugo. Porque, obviamente, en domingos espectaculares, después lo que fue siempre en domingo, lo que fue Pelayo, tenías que tener una microonda para poder transmitir, y una línea telefónica. Y hoy, pues, con la mano o la cintura se puede hacer. Oye, Víctor, a ti te tocó todo ese proceso, porque tú empezaste precisamente con las microondas. Sí, sí, ahora sí, que a mí me tocó desde la transición de blanco y negro, de dos pulgadas a una pulgada, todo el proceso de la tecnología en cuestiones de edición, de la tecnología del blanco y negro, que tuve la fortuna también de estar en control remoto durante algunos años, y básicamente pocos años como asistente, porque, como dicen ustedes, la tenacidad que le echábamos para salir adelante, pues nos iba subiendo de escaños, ¿no? Nos iba dando y una oportunidad y otra, que era maravilloso porque le íbamos aprendiendo a todos los compañeros en los cuales estábamos nosotros, este, pues, pidiéndoles que, que nos enseñaran un poquito de lo que sabían. Aunque varios de nosotros ya en esa época teníamos nociones, no digamos que éramos una inminencia, ni mucho menos, porque el equipo con el que estudiamos en esa época, pues ya era equipo, haz de cuenta, como si valga la comparación tan ridícula a lo mejor, de entre unos capitalinos y unos pueblerinos, ¿no? En ese sentido, con respecto al equipo con el que estábamos aprendiendo, pero, este, el transcurso de blanco y negro a color, pues fue una maravilla, de repente, este, pues ya no, tenías que cuidar mucho la, los compañeros de iluminación tenían que cuidar mucho eso, las compañeras, las compañeras de maquillaje, nosotros aprendíamos hasta dónde podíamos hacer, este, tener el acercamiento con los compañeros, o las compañeras las cuales estábamos tomando, pero, este, es, es, era fenomenal todo eso, o sea, como, este, bien lo saben todos los que hemos estado desde esa época, el, el empuje, el, las ganas de aprender, las ganas de destacar, que era lo principal en esa época, a destacar, a destacar, este, yo tuve, afortunadamente, en mi caso, tuve muy buenos maestros, estoy hablando de Antonio Rocha, este, y no es porque sea tarde, no, 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 este, de, de Flavio Ruiz, de Juan Guitborn, de, Pepe Díaz Soto, de, de Ramón Gama, de, este otro, este, hay, Jorge Cobos, Cocobitos, Cocoyama, sí, también de otro compañero, que estuvo mucho tiempo también dentro de la televisión, Gavira, el Tigre Gavira, no hombre, eran, la Maldolina, exacto, todos ellos, sí, 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 me hiciste ahorita recordar, y empecé a echar, es que los, empecé a, yo los conocí a ellos en el Canal 13, la primera vez que salí, de San Ángel, me fui a, a Imevisión, que en ese momento estaba, y ahí me encontré al Tigre Gavira, al Chicles, a la Maldolina, y a quién más estaba por ahí, y dos, tres más, que eran camarógrafos de Televisa, creo que también esta persona, mucho tiempo, esta otra persona estaba por allá, ¿tú crees? No lo alcanzo a comprender, no lo alcanzas a ver, ponte los ojitos, a ver, ay, sí, es Carlitos, ajá, mira, eso fue, tiempo después, fue 1976, porque yo me inicié, en 1970, en el Canal 8, conocí a todos, personajes que están ustedes mencionando, me los encontré después, en Telecita Mexicano, XEW Canal 2, programa siempre en domingo, y luego, en el 76, cuando llego yo, a la Corporación Mexicana de Radio, y Televisión, Canal 13, también, fue de manera fortuita, porque yo iba, lo he comentado en alguna ocasión, a presentar, un proyecto, al senador, González Pedrero, Enrique González Pedrero, que era el director del canal, tenía sus oficinas allá, en las calles de Minas, en la Colonia Guerrero, y era un proyecto, de un programa infantil, conducido por dos luchadores, por tinieblas y mil máscaras, y estando yo, en la antesala, un, es que es, es increíble, Arturo Arreguín, un compañero, de intendencia, ex luchador profesional, se acercó a saludarme, y me dijo, que me había leído, en la revista, Box y Lucha, y en la revista, Lucha Libre, donde yo llegué a escribir una época, y me preguntó, que si no quisiera yo, trabajar en noticieros, y dije, sí, cómo no, pero mira, yo ahorita vengo a, a otra cosa, a ver ven, y me agarró prácticamente, me metió una llave china, literal, y me, me llevó al sótano, donde estaba la redacción, de los Noti 13, me presentó con Humberto López Torres, que era el coordinador, y le dijo, jefe, aquí le dejo a mi amigo, sabe escribir a máquina, y ahí me dejó, y sin faltas de ortografía, sí, además, pero bueno, ahí me quedé, oye, Charlie, una pregunta indiscreta, dime, es cierto, que en ese lugar, donde inició, o estuvieron los estudios, de Inmedición, era aquel famoso, este, antro que se llamaba, el King Kong, no, estaba en frente, el King Kong, el King Kong estaba en frente, ahí en la noche, en los fines de semana, nos salíamos, y nos metíamos ahí, a rezar, desde luego, ¿no? Sí, 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 era un centro de salud, un retiro, sí, oye, hablando de orar, mira lo que les voy a mostrar ahorita, oye, la señora Yolanda Parra, ay, parrita, pido una oración por Gilberto, ay, ay, el Torito, su esposa, el Toro, Sí, desde luego, desde luego, mira, el Torito tiene un corazón muy grande, y te lo digo yo, que tuve la oportunidad de trabajar con él, y sé que, que Dios lo, lo está cuidando, y Dios está con él, así que ánimo Torito, estás en nuestras oraciones, como bien lo dijo Gilberto hace rato, Guillermo, perdón, y bueno, es siempre muy triste enterarse de un compañero que esté enfermo. Sí, claro, sí, pero sí, ya sabe usted señora Yolanda, que le mandamos muchas buenas vibras y muchas oraciones de parte de todos nosotros, los arcaicos, para su recuperación del buen Gilberto Campos, alias el Toris. Sí. También el pollito, mira, nos dice, saludos, dinos, que se recupere pronto, un abrazo aquí en Tepetlaustoc, hace un poco de frío, ¿y qué crees que nosotros estamos aquí en un lecho de rosas o qué? No, no es cierto, pollito, no te creas, muchas gracias. Fíjate que yo tengo una experiencia con el Toris, lo llego a conocer perfectamente bien en el 86, en el mundial, estábamos ya a punto de empezar el campeonato, del mundo, y él tenía un, no sé, un Volkswagen, le habían alquilado, no sé qué, y me dice, oye, acompáñame a ver a mi familia, le dije, oye, ¿me invitas todo? Y sí, dice, yo sé que no tomas, no nada, entonces vámonos, tú ves a tu familia, yo veo a la mía, perfecto, ¿cómo le hacemos? Dice, mira, yo te voy a dejar allí en, en satélite, y nos vemos, y nos vemos tal día en, en satélite para volver a regresar a Querétaro, teníamos un día ahí cachito, entonces, así fue como fuimos a, a México, nos tuvimos un día y medio, y al otro día en Querétaro, y bueno, ya en satélite, tomamos, llegó él con su carrito, y vámonos otra vez, porque duramos casi dos meses, la señora se debe de acordar mucho de eso, tuvimos mucho trabajo, mucho todo, muchas experiencias buenas, y una enseñanza, que no, no lo pagas con nada, ¿no? Hacer un mundial, es muy diferente a lo que hoy, hacen un mundial, era el mundial hacerlo en la cancha, en las cámaras, en la cancha, hacer la señal internacional, para todo el mundo, no nada más, metías una camarita, y agarraba la señal internacional, y veías el gol, no, a qué haga, tomar al gol, una gran experiencia, de mi amigo Toris, y que Dios, le ayude mucho. Yo tuve otra experiencia, con él, y ya la comenté también, en una oportunidad anterior, dirigía yo cámaras, en el programa, Super Vacaciones, control remoto, desde, Tlalpan 3000, donde hoy están, los estudios de la XCW Radio, y un día, estábamos, en una sección de concursos, con el tío Gamboin, que acababa de comenzar, esa sección, cuando de repente, se me acerca el torito, y me dice, Carlos, ¿habría manera, que mandes, que le digas al máster, del canal 5, que manden caricaturas? No, ¿cómo Gilberto, comenzar el concurso? ¿Por qué? Y yo, suichando, porque, dirigir cámaras, en aquel época, era suichar uno mismo. Exacto. Y me dice, es que se está quemando la unidad, que se está quemando la unidad, máster, máster, mándame caricaturas, ahorita te explico, mándame. Nos salimos todos, era la huesta, ¿te acuerdas, Víctor? Sí. Y no era la unidad, era la planta, la que se estaba quemando. Y en media hora, la arreglaron, y santo remedio, regresamos al aire. Pero esa, esa anécdota, fue chistosísima, porque, es muy serio, muy propio, dice, no habría manera, que manden a caricaturas. Siempre ha sido, una persona, muy, este, le busca el lado bueno, a la vida, le busca el lado, para que no te angusties, para que estés, te sientas confortado, con, con, con este, cada uno de nosotros. Memo, por ahí tienes una, un, un saludo. ¿De quién tengo? Espérame, no lo estoy viendo. Ponte los ojos, amigo. No. ¿Qué dice Delgarillo? Abrazos a Memo. Gracias, igualmente, yo, Delgarillo. Sí. Pues sí, ok, este, vamos a dejar al, al, al Toris, que, que se recupere, ya le estamos mandando a todos nuestros buenos parabienes, y vamos a continuar con el programa, y al final del programa, a ver si la señora Yolanda nos puede decir, si hay alguna novedad, antes de que terminemos a las, a las nueve y media de la noche, este, si nos dice si hay alguna novedad, novedad positiva de, de Gilberto. Y así va a ser. Así es de que, este, mi querido Charlie, a ver, coméntanos también, este, lo que estabas hablando, ¿qué es esto? Mira, esa fue, fue la inauguración de las instalaciones del Canal 13, hoy TV Azteca, en 1976, siendo presidente Luis Echeverría Álvarez, quien está ahí en la fotografía, está, eh, flanqueado por Iracema Lara, del lado derecho de la fotografía, y del lado izquierdo, Emma Galván, dos reporteras de 9 y 13, y yo estoy ahí, sin camisa, corbatita, ¿sin camisa? ¿Cómo? Digo, perdón, con camisa, sin saco, sin saco, perdón, gracias brutus, y, y, y esa, esa ocasión, una vez que se había inaugurado, el canal, el presidente de la República, accedió gustosamente, a tomarse una fotografía, con todo el equipo, de noticieros, del Canal 13, ahí, yo tengo una anécdota, porque, durante la inauguración, yo me podía mover libremente, el Estado Mayor Presidencial, nos tenía bien ubicados, y, y, sabía quiénes éramos, entonces yo entraba, y salía del foro, como Juan en su casa, y en una de esas, al dar una vuelta, me estrello contra un hombre muy alto, y, y me tira, me tira al suelo, y me dice, ay hijo, discúlpame, y me levanta, era, don Emilio Azcárraga, Milo, que iba como invitado especial, a la inauguración del Canal 13, y, discúlpeme señor, no te preocupes, oye, es que estoy perdido, y aquí nadie me dice, por dónde, por acá señor, y ya lo llevé yo, hasta el hogar de los invitados especiales, años después, me volvió, me volvió a suceder lo mismo, estaba yo corriendo, por alguna razón, ahí en Televicentro, en la esquina, donde estaban los camerinos, del estudio A, ya ves que daba una vuelta, para ir hacia el estacionamiento, en eso doy la vuelta, y vuelvo a chocar, con el señor Azcárraga, y otra vez voy para abajo, y otra vez me levantó, no se acordó de mí, me dice, ¿qué pasó? le digo, discúlpeme señor, es que, no, no andes corriendo, tranquilo hijo, ¿estás bien? le digo, sí señor, estoy bien, y dice, bueno ya, vete, vete, dos veces choqué, con el señor Azcárraga, y es increíble, y dije, bueno, es que si lo he planeado, no me sale, pero esa fotografía, corresponde al canal 3, y el que pasó por ahí atrás, fue mi hijo, que está regresando de su trabajo, perdón. Muy bien, oye Carlitos, este, en esa época, tú vives la transición, de lo que es, y mi visión, gubernamental, porque, si más no recuerdo, por ahí, Echeverría, y su mujer, y todo el mundo, andaban metidos, en la tele, y este, ahí aparecía Álvarez Lima, y varios más, ¿no? El jefe, José Antonio Álvarez Lima, Antonio, cuando te platico, llegué yo, en esa época, ahí, en esa fotografía, el coordinador, Humberto López Torres, me invitó, finalmente, a colaborar con él, el problema es que ya no me veo, no sé qué pasó, ¿sí me oyen? Sí, sí, te escuchamos. Ya, me invitó, como meritorio, me dice, mira, quédate, vas a aprender aquí, pero meritorio, no vas a cobrar, a los cuatro meses, se fractura, y no hay quien lo supla, pues, Toño Álvarez Lima, me manda a llamar, y me dice, señor Hernández, joven Hernández, yo tenía, en aquella época, 25, 26 años de edad, se enteró que Humberto, se fracturó, sí señor, bueno, necesito que me saque, el noticiero de hoy en la noche, si no me lo saca, bien, ni se presente mañana, pues lo saqué, y suplí a Humberto, durante cuatro meses, que duró su convalescencia, a los cuatro meses, me manda a llamar, Toño nuevamente, me dice, esto está contratado, a partir de hoy, es el subordinador, de los noticieros, y sí, efectivamente, me tocó esa transición, con mi visión, mira, en esa época, Luis Echeverría Álvarez, pretendía, tener un, dominio, de la televisión, principalmente, y era un medio, poderosísimo, como lo sigue siendo, para los políticos, él, le compra, al señor, se me olvida el nombre, Aguirre, Francisco Pancho Aguirre, que era el dueño, del canal 13, le compra, toda la, la infraestructura, y le quita la concesión, y nace, Corporación Mexicana Radio y Televisión, nombrando como director, al senador, Enrique González Pedrero, que después fue gobernador de Tabasco, y, los políticos, como, el que era el secretario del trabajo, tenían en su casa, sus propios estudios de televisión, ¿por qué? porque ellos sabían perfectamente, que el presidente de la república, tenía un interés, muy particular, en ello, cuando viene el cambio, de gobierno, entra, José López Portillo, nombra, a su hermana Margarita, como directora, de radio, televisión, y cinematografía, dependiendo, de la Secretaría de Gobernación, RTC, y deciden, entonces, darle un impulso mayor, al área de la televisión, y juntan, al canal 7, de TRM, Televisión de la República Mexicana, antes Televisión Rural de México, y al canal 13, y, crean, el Instituto Mexicano de la Televisión, y Medvisión, y Cine también, el Instituto Mexicano de Cine, y Radio, el Instituto Mexicano de la Radio, porque, López Portillo, pues, traía esa misma inquietud, que le había sembrado, su antecesor, Luis Echeverry Álvarez, y, crean, un emporio, vamos a llamarlo de esa manera, que, permitió, que la televisión, estatal, esclara un poquito más, porque en la época, en que a mí me tocó, coordinar, los noticieros, y ser el jefe de redacción, de los mismos, estábamos muy limitados, en todos sentidos, en todos sentidos, incluso en el de la libertad de expresión, porque era totalmente estatal, el noticieros, la tecnología estaba en pañales, todo era por telefax, nos llevaban los faxes, todos los días, teletipos, los teletipos, los teletipos, las agencias internacionales, pues, eran Reuters, France Press, Notimex, Notimex, la mexicana, y, y todo estaba, controladísimo, no, no había ni para dónde jalar, a mí me tocó, una experiencia, siendo, ya en la época de López Portillo, jefe de redacción de los noticieros, que llegan al canal, un grupo de periodistas, del escindido Excelsior, ¿te acuerdas cuando el famoso golpe a, a Julio Scherer, Julio Scherer va y, y funda la revista Proceso, otro grupo va y funda el periódico Uno Más Uno, y otro grupo de editorialistas y periodistas muy importantes, son invitados a hacerse cargo de los noticieros del Canal 13, y al frente de ellos llegó Guillermo Jordán, editorialista del Excelsior, y con Guillermo Jordán, pues, iba una playa de, de, de gente, Estra Moirón, Ángel Trinidad Freireira, Cortina, Alfredo Cortina, en fin, mucha gente, René Arteaga, un día don Guillermo nos cita en su oficina, no miento, en su casa, después de que terminó el noticiero del viernes, nos invita a cenar en su casa a todo el equipo de noticieros, y da la noticia de que, a partir de ese día, Carlos Hernández ya no, es el coordinador del noticiero, y que ya me correa, no dice, pero no se preocupe, señor Hernández, a partir de hoy, usted es el jefe de redacción, y déjeme decirle, que de donde venimos nosotros, el Excelsior, para ser jefe de redacción, se necesita de una experiencia mínima, de 30 años, y nosotros hemos visto en usted, el entusiasmo, el conocimiento, la capacidad, y le entregamos la jefatura de redacción, para mí ha sido uno de los honores más grandes que he recibido, porque eran auténticos dinosaurios del periodismo, auténticos monstruos del periodismo, los que venían, Renato Ledoux venía, Cristina Pacheco venía en ese equipo, y yo era un jovencito al lado de todos ellos, en todos los sentidos, tanto en edad, como en la cronología profesional, pero esa transición de la que tú me preguntas, Guillermo, sí me tocó vivirla, aunque no de manera total, porque al poco rato, la señora Sara Moirón, que era la jefe de información, me hizo la guerra, me declaró la guerra, por la simple y sencilla razón, de que yo no era chayotero, disculpenme el término, y... Cuando había chayote. Pero chayote, en serio, y la señora, pues era la reina del chayote, y yo era un estorbo para ella, entonces me armó ahí una intriga, y acabaron corriendo, pero un buen amigo mío, que también conocí yo ahí en el Canal 13, Oscar, queridísimo Oscar, es que nada más recordarme de él, se me mueve la emoción, porque él me rescató, Oscar Castañeda Castillo me rescató, y me invitó a colaborar en un programa que se llamaba Panorama Agropecuario, que se producía en Don Arte, la portuera nacional de televisión, en coproducción con la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y se transmitía en los tiempos de RTC, se transmitía primero en la noche, a las 7 de la noche, a través de Televisión Rural de México, que después fue Televisión de la República Mexicana, TRM, y al otro día se retransmitía a las 6 de la mañana por el Canal 13 de Ymevisión, y a las 6 de la mañana, y a las 6 y media por el Canal 2 de Televisión. Después entraba Memo Ochoa con su noticiero hoy mismo. En aquella época no se medían los ratings en ese horario, pero descubrieron que había un público madrugador que veía la televisión. De siempre. Sí, es una fotografía de una entrevista que hice en el municipio de Selchacán, en los límites de Campeche, Yucatán. Ahí estoy entrevistando a un agricultor mayita, y atrás de mí está un ingeniero agrónomo húngaro. Y alguien nos tradujo a la entrevista. Fue tanto el éxito que tuvo Panorama Agropecuario, que conducía el legendario Paco Huerta, el periodista Ciudadano, que pronto me volvieron a invitar para hacerme cargo de los noticieros del Canal 3. Cuando se va Guillermo, no, se va López Dóriga, Joaquín López Dóriga, ya ves que él llegó y hubo una época que lo contrataron como... Con la hermana de Portillo, ¿no? Sí, con Margarita López Portillo. Yo lo fui a ver porque Edgar Hernández, premio nacional de periodismo, y Enrique Amé, también premio nacional de periodismo, grandes amigos míos, me recomendaron. Lo fui a ver, me recibió Joaquín y me dijo, Carlos, vienes muy bien recomendado, pero lamentablemente que hay una persona que no te quiere y yo la necesito aquí conmigo, la señora Sara Moirón. Como no la iba a necesitar, pues también a través de ella, con todo respeto, todo el mundo lo sabe, Joaquín recibía cantidades industriales de todas las dependencias del gobierno. Hasta que hartó a alguien y lo corrieron. Cuando... A ver, Carlitos, ahí hay algo que... Vamos a enseñar un poquito el chal. Sí. Parece ser que en ese momento cuando él se ve con poder y con mucho dinero, se empieza a meter muchas cosas y es cuando pierde uno de los dedos del pie y no sé qué rollo. Sí, efectivamente, sí. Sí, fue en esa época. Entonces, por ahí, por ahí pierde su trabajo porque en una de esas no llegó hoy, pues adiós. Hoy eran las varias. Y eran las varias porque sí le... Lo corrieron. Le metía. Sí. Era metódico. Era metodista el hombre, sí. Oye, y otro chal, echemos por ahí ya que estamos tocando ese tema cualquiera de información y demás. Te toca la llegada de Javier a la Torre. Fíjate que su mamá es amiga mía. La mamá de Javier José Fíjate Soria, la menene, le deseamos de cariño, le decimos, todavía vive, era la secretaria de Toño Álvarez Lima. No secretaria particular, era secretaria. Y Javier nos visitaba en la redacción, estaba estudiando en la universidad la carrera en ciencias políticas y llegaba a hacer sus tareas ahí en la redacción. a Josefina incluso la llegan a despedir igual que a mí de los noticios de Canal 13, se cae desempleada y a Oscar Castañeda que fue el que me rescató le dije, oye Oscar, vamos a ayudar a la menene. Es madre soltera, tiene tres hijos y están estudiando, ella es la que sostiene ese hogar, jálatela. Y habilitamos a Josefina como redactora del programa Panorama Grupo Cario, mientras su hijo Javier se iba relacionando con la familia del presidente Miguel de la Madrid, gracias a lo cual, hay que decirlo, llegó y se quedó. y ha permanecido por su talento, por su conocimiento. Al principio fue recomendación, pero alguien que dura tantos años al frente como titular de un noticiero, merece todo un reconocimiento y respeto. Definitivamente. Te preguntaba porque mucha gente no cree que él empezó en la redacción a ser sus pininos y de ahí a ser reportero y de ahí a ser conductor. Sí, sí, así empezó el jabón. Entonces dicen, no, es que era recomendado, no es cierto, él trabajó desde el que iba por las tortas. Sí, sí, literalmente, literalmente picó piedra como la mayoría de nosotros. Claro, y por ejemplo en el caso de los chayotes, a mí me toca en el 88 llegar a Televisa y muy pocos reporteros o conductores recibían chayo porque todo el chayo era o hasta arriba o se quedaba con Jacobo y Díaz Barroso. Ninguno de los conductores o reporteros podía recibir chayo sin que ellos se enteraran. Y eso me consta a mí. Si recibían bye bye. Exactamente. ¿Por qué? Porque Jacobo era de los pocos que manejaba la información. Tú tenías que llegar con tu hojita de tu nota y decir señores, esa es mi nota y él decía ¿y por qué no metís al del PAN y no al del PRI? Es que no, no, no. Mejor a ninguno. Y entonces se les caía el chayo. O ellos tenían que bajar con los editores a decir oye, toma más al diputado fulano de tal que a fulano de tal. ¿Por qué? Porque era donde podían ellos medio agarrar algo. Claro. ¿Por qué? Porque no había tal y hoy es imposible, imposible recibir un chayo. Fíjate, Guillermo, que yo no llegué a noticieros no porque no quisiera sino porque las circunstancias me llevaron hacia otro rumbo. Te hablaba yo de Humberto López Torres que había sido el coordinador de los Noti 13 quien me invitó y que por su accidente logré yo escalar a un mejor nivel. Años después él me invita a colaborar en un programa del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional pero trabajamos muy poco tiempo porque él se fue a Televisa al Canal 8 poquito antes de que cambiara a Canal 9 Cultural para colaborar con con este hombre que era uno de los reporteros más más importantes que Televisa tuvo Félix Cortés Camarillo pero Félix Cortés Camarillo en ese momento que era el productor y conductor de ese programa que se llamaba Noche a Noche en el 8 requería de un reportero para que hiciera los avances de sus invitados entonces me invitaron a mí valga la redundancia y fue que yo llegué a la oficina de este hombre pero en esa misma oficina esa es de la época del Canal 13 en esa oficina también estaba la coordinación en información a la presidencia de Televisa que era la Gestapo en esa en esa oficina Félix Cortés Camarillo tenía un equipo entre ellos Ignacio Lagunes que tú lo conoces bien y redactaban en una cuartilla no existían las computadoras cada hora diez diez líneas con información internacional nacional más importante y Félix Cortés se la había entregado en mano propia al tigre al señor Azcárraga y cuando había alguna información tú lo sabes muy delicada estaba en el estudio Félix Cortés Camarillo junto al teléfono rojo recibiendo instrucciones del señor Azcárraga y Félix se las transmitía a Jacobo Zabrodowski y cuando era algo más delicado el mismo tigre por teléfono le daba las instrucciones a Jacobo fue una época en la que más allá de cualquier crítica que es válida había un control de información absoluto pero sobre todo había un respeto porque más allá de los intereses políticos económicos de de la gran empresa Televisa estaba también el atender al público televidente y el público televidente nunca ha sido tonto el público televidente mentira que lo manipulen con la información eso no es cierto y hoy menos hoy con tantos recursos con tanta tecnología con las redes sociales es punto menos imposible pero esa área de la información asistencia de información a la presencia de Televisa me permitió estar muy cerca del área de redacción de 24 horas con Juan Francisco Castañeda sí 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 y ¿cómo se llamaba el jefe de información? se apellida era Juan Juan Hernández también Raúl Raúl Hernández que pero él manejaba más que nada a los reporteros a los reporteros cierto sí 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 fue una época este pues manejada perfectamente bien como es un noticiero hoy como tú dices es muy difícil ocultar lo que sucede en el mundo pero hoy por ejemplo se ha dado por opinar entonces haz de cuenta ya no es un noticiero ya opinas y puedes opinar hasta de un chisme y ponerlo en internet y con ese chisme tú puedes acabar con una familia con un diputado con un senador acusándolo de algo donde no tiene sustento tú fuiste redacción si tú no tuviste el sustento no lo podías sacar al aire porque son chismes eso es lo que dicen es que ¿por qué no opinan? no porque no es de opinar un noticiero es de enseñar pruebas porque si no no puedes estar mal informando y tener fuentes fidelignas mira René Artea que era el reportero legendario del área de finanzas en el excelsio y que te repito fue mi compañero cuando llegó al calandre tenía una máxima que a la fecha es muy popular en el gremio si tu fuente te mienta la madre ve y checa tu fuente claro así de sencillo y hoy como bien dices cualquiera agarra un teléfono un celular inventa y dice y se siente reportero y opina y hay una opinionitis perdón por la expresión exactamente y con qué criterio y con qué preparación ninguno afortunadamente aún perduran los noticieros profesionales las televisoras y los periodistas que saben manejar lamentablemente lo que tenemos Carlitos y Víctor es que hoy por hoy yo pienso que somos un una ciudadanía mal informada por esto y y no leemos no escuchamos no vemos este vemos el tweet vemos el meme pero no te metes a ver realmente lo que es una noticia no lees hoy una columna entera entonces pues están mal informados entonces con el primero que diga una mentira y diga no es que él lo mató él lo mató y ya todos decimos sí sí lo mató no es cierto hay pruebas hay injusticias este gobierno ha sido impresionante de mentiroso y mucha gente le cree son manipuladores de de la información totalmente y mentirosos ¿no? abusando de la ignorancia por supuesto y ellos lo saben sí el otro día me decía Polo que por qué no escribía yo un libro le dije porque nadie lee no tristemente ya nosotros teníamos como obligación llegando a a la oficina lo primerito leer todos los periódicos de 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 y de ahí ya tener un panorama y después ir desarrollando conforme iba conforme iba llegando la información pero yo tenía como bien dices leíamos hoy no hoy esto se ha disparado a grados exponenciales en los que la gente cree cualquier cosa que tú le digas cualquier cosa que tú le digas pero también hay otro fenómeno de exceso de información es tanta la información son tantas las mentiras que hay de diferentes maneras que la misma gente ya no sabe qué creer y qué no creer por eso yo siempre cuando me han invitado a dar alguna plática con mis estudiantes de las carreras de periodismo les digo lean infórmense vean los noticieros porque están hechos por profesionales de la comunicación y normen su propio criterio pero vayan y a reportear porque si ustedes no reportean jamás van a saber lo que es sacar la noticia definitivo Carlet una sensibilidad casi intuitiva para saber cuando tú estás entrevistando a alguien si te está hablando con la verdad o te está cuenteando fíjate que yo yo intenté y del 100 pues yo creo que el 60% hoy lo hace de los que se crearon en en Foro TV de que leyeran o sea no era posiblemente que siempre se creyó y tú lo sabías y tú cuando dices noticiero sabías que el de producción llenaba las cosas sin saber o sea era un mal informado él nada más llegaba y pegaba y eso no es el periodismo de la televisión tienes que conocer entonces yo les hacía examen a mi gente y les decía oye vio la noticia de ayer cuál cuál noticia o sea no vio el noticiero leyó tal cosa no tampoco hace media hora dimoslo esto tampoco bueno entonces qué hace todo el día nada más viene a usted a sentarse ocho horas a ver qué cacha hoy es impresionante las las máquinas que cuenta con Televisa porque hace cuenta tú puedes estar viendo el noticiero en tu computadora el de la mañana el de la tarde el de la noche o sea todo lo puedes estar viendo rápido y lo que más te interese lo puedes estar leyendo pues ni así lo hacen Carlos es triste pero es una realidad es la cultura del faxtrack de momento yo para mí le llamo ignorancia más que otra cosa también pero mira afortunadamente todavía hay algunas personas algunas personalidades vamos a llamarlas así que cuidan ese tema aquí en Querétaro por ejemplo Rafa Bustillos que es el director de Televisa Querétaro la base de su canal son los noticieros él cuida mucho los noticieros claro y la gente que está al frente me consta porque a mí ya me han invitado y me están invitando nuevamente para ser parte del grupo de editorialistas pero los las personas que están al frente como conductores o conductoras de los noticieros de Televisa Querétaro son jóvenes pero tienen la obligación de estar constantemente informados leyendo investigando y no nada más a nivel local a nivel nacional e internacional y con una cultura una cultura grande o sea que puedas hablar tú de Roma de España de muchos lugares que hoy por ejemplo no pueden hablar de eso no tristemente no pero mira nosotros Víctor tú y yo y otros compañeros como este Rafa Velasco que nos mandó saludos hace rato que está allá en California somos privilegiados porque fuimos creciendo tanto en edad cronológica como profesionalmente todos los días todos los días todos los días durante años durante años y esto es un bagaje cultural que no cualquiera tiene la práctica es el maestro dice el dicho y las televisoras no nada más Televisa de Azteca Canal 11 las televisoras incluso en el interior de la república son escuelas son grandes escuelas de comunicadores hoy tristemente por la tecnología o bien dice Guillermo hay muchos improvisados hay muchas caras bonitas son muchos modelitos que se paran frente a una cámara leen el teleprompter y paran pero eso ha sido siempre en la época no claro en los notitreses yo tenía un locutor en Eico lo hacíamos sí no va a decir su nombre pero después llegó a ser coordinador de de comunicación social en el IMSS cuando yo lo consideré locutor no hacía más que llegar yo le entregaba su su guión y leer y con un excelente voz y leer pero lo mandabas a la calle a hacer una entrevista no podía y cuando llega la coordinación de comunicación social pues como él traía la escuela también del chayote él nada más sabía manejar dinero pero no sabía manejar periodismo mucho menos y el periodismo de televisión tiene muchas aristas muchos secretos que no cualquiera los domina solamente aquel que está constantemente es como el que va a la guerra está constantemente al frente en la trinchera en la primera línea de fuego batallando 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 esos son son los buenos periodistas en televisión mira lo que nosotros tratamos de hacer en foro es que por ejemplo la gente de producción se hiciera periodista no nada más el de redacción para que fuera un conjunto de cosas y por eso ves hoy un canal muy armado que la gente por ejemplo escribe y el otro edita según está escribiendo o sea todo tiene que ver porque te haces periodista José Luis Dalgallido dice cuando un conductor ¿qué dice? se le iba el pronter se perdían claro no sabían qué decir se siguen perdiendo sí 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 es un hecho Carlos Hernández los veo con mucho gusto saludos Víctor ay Juanito Monroy Juanito Monroy uno de los camarógrafos también de la gente mexicana Víctor en el estudio A de Paco Malgesto en las cámaras portátiles y que él fue uno de los que más constantemente me acompañaba en una producción que tuve yo unas cápsulas infantiles de las aventuras del Capitán Aventura y teníamos ahí un personaje que era un villano muy simpático perdón que me vaya hacia otro no está bien un villano que se llamaba el Chanequín pero el ayudante de Juanito Monroy Julián Lambarri le decíamos le decíamos don Chachaneco Juanito Monroy de tantas anécdotas y tantas historias fíjate Carlitos y Víctor yo quisiera otra vez como le dije a Polo una ocasión me dan ganas a mí de un programa de media hora vía dinosaurios donde podamos hablar productores de noticias porque en México están pasando muchas cosas que desconocemos mucho a veces los medios de comunicación en gran escala no lo pueden decir a mí me tiene muy pero muy inquieto por ejemplo esto que dicen de las drogas no estamos hablando de algo que a Estados Unidos le está pasando y le está matando mucha gente ustedes saben cómo se consume el fentanil o la cosa esa no nada más porque he visto así de repente en las notas que la gente pero se fuma se fuma o no se fuma o se adquiere o te inyectas que no saben nada de eso ni idea sería bueno platicarlo que para que tú te metas algo de eso debes de haber sido cocainómano o meterte morfina porque es lo que hacen hoy hoy en lugar de comprar morfina que es tan cara compran esto y se lo inyectan por eso es tan lascivo para el 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 cuerpo y se mueren claro pero eso está pasando allá pero por qué no hablamos de la mona o de lo que se meten los chavitos de 11 12 años aquí en México y que con el activo y los ves con la mano acá y nadie dice nada entonces entonces me gustaría que en algún momento productores o reporteros o gente pudiéramos juntarnos una vez y platicar realmente las cuestiones noticiosas cómo se deben de dar o sea o por qué no se dan en los medios exactamente es importante atacar tanto engaño Abraham Guerrero la cultura del periodista se nota en el breaking news por la cultura general o llaman a Doriga y te quitan o llaman a Doriga y te quitan porque no tienen cultura general o sea al que tú dejas tú al chavito que nada más lee el teleprompter le sucede algo y le empiezas a decir entre aquel calle y qué calle y esto dice no las conozco o sea no saben entonces López Doriga pues a lo mejor tampoco la conoce pero la habla más porque tiene una cultura general más amplia y eso con cómo se requiere con muchos años de lectura y de experiencia y de vivencias sí definitivamente la práctica totalmente todos a los tres gusto verlos gracias Rogelio don Victor habla de algo díganos platíquenos les voy a platicar la última una de las de los materiales inéditos que me encontré por ahí y se los voy a mostrar es un fragmentito cortito pero se los voy a mostrar a ver qué opinan qué les puedo decir amigos de siempre tener a mi lado a mi amigo a mi maestro a Melqueda Sánchez Orozco me sobran palabras o mejor dicho me faltan palabras para expresarle mi agradecimiento sobre todo por tanto tiempo de amistad qué les parece nombre magnífico ay 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 don Victor don Victor te digo que fíjate yo tengo una experiencia con 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 Guillermo Verduzco en el helicóptero era de los primeros que se subía en una de las visitas del Papa y el señor realmente pues decía pues yo voy a hablar de aquí de San Juan de los Lagos y él se preparaba para hablar de San Juan de los Lagos y te hacía un comentario de dos horas en el helicóptero pero una gente profesional hoy lo subes al helicóptero y no saben qué decir o tú los ves en las motos mismas estamos aquí en la calle donde fue el incendio y la calle donde fue el incendio pero no saben decir más mira Abraham Guerrero dice Carla Iberia Sánchez hizo un buen papel en la muerte de Pelé sí porque se prepara sí son las chicas que valen la pena estarlas siguiendo y viéndolas pero una de cuántas ajá garbanzos de libra totalmente y eso porque ella fue de producción ajá exacto ella con quién estaba ella primero estuvo en la videoteca con Funes no sé si te acuerdes ajá ahí de ahí salió ella para empezar a hacer reportajes y demás y luego se casó con un señorón su esposo este ¿cómo se llama? un altote que hace super reportajes Guillermo y su hermano está en lo de la seguridad que es maestro Guillermo que ¿cómo se ha pedido a él? y bueno le aprendió mucho a él no Verduzco no sí el otro ahora son unos chavos pues ok en el programa ese de los reporteros con Amador Narcía salía mucho Guillermo y su hermano te digo que ahora está en la universidad viéndolo de la seguridad y demás no me acuerdo cómo se llama perdón ya el aljarme no nos deja de ahí salió Carlyveria entonces Carlyveria ahí aprendió mucho y se mete y lee y escribe y siempre está informada ¿se casó con su respuesta? Portillo dice Portillo exactamente perdón era Portillo Guillermo Portillo y son excelentes reporteros sí desde luego y Carla aprendió mucho y se ha superado mucho y eso es lo máximo hablar con ella ¿por qué? porque puedes hablar de cualquier cosa y en cambio hay otros con que dices ¿y eso dónde? ¿por qué? o sea nos informan fíjate que estamos en una situación de de interacción con quienes nos están haciendo el favor de escucharnos y seguirnos en los dinosaurios porque los retroalimentan cuando algo se nos olvida no tenemos todo en la mente ellos nos apuntan y aquí hay algo que yo quiero comentar Víctor quizás no tengan muchísimos seguidores todavía en el momento que están en vivo al aire pero cuando lo visitan en la plataforma esta de YouTube mucha gente escribe después y hace comentarios y yo estoy cayendo y yo estoy cayendo en la cuenta que esto que comenzaron ustedes hace un año Víctor lo han ido creciendo poco a poco lo han ido enriqueciendo y y puede llegar muy lejos si lo cuidan hace un momento Memo y coincido con él comparto con él la idea hablaba sobre sería muy bueno hacer algo en el que participemos varios de los que conocemos este negocio pero a nivel señal abierta claro déjame decirte Memo que esto de alguna forma ya lo estoy conversando yo acá en Televisa Querétaro con Rafa Agustillos salúdamelo mucho mándale un abrazo de mi parte por favor claro que sí y yo sé Rafa es muy perceptivo y también es una gente súper profesional yo sé que algo va a salir de aquí el otro día te decía yo Víctor que próximamente Dinosaurios en la tele en el canal de las estrellas pero bueno ya no cuesta nada ya no así fíjate que así estamos muy a gusto muy contentos sobre todo contentos porque no le tenemos que rendir cuentas a nadie y podemos hablar lo que nosotros que eso es la gran ventaja que tenemos sobre la televisión abierta y gracias como dice Reno X este benditas redes sociales y este y nos funciona porque así como nosotros que tú lo acabas de mencionar pues no somos nadie no somos doctos en el estar frente a cámaras no tenemos la suficiente experiencia a lo mejor nos hace falta un poco más de soltura de dicción de soltura para poder este salir más adelante tener un poquito más de presencia que ahorita lo estamos haciendo digamos lo estamos haciendo lo estoy haciendo yo muy desgarbado acuérdate que nosotros que nos decía el patrón usted tiene que ser la imagen de la televisión y tenemos que andar de pipa y guante a fuerza ahora lo hacemos desgarbadamente como bien decía quien fue quien fue el que decía este antes venían todos de 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 corbata de traje y corbata y ahora van en shorts a las transmisiones y a a los estudios y todo oye ayer estaba yo en un programa en tv española ajá muy bueno el programa por cierto es una es una idea que podemos desarrollarla todavía aquí en México evocando los contextos de la televisión en los años 80 los años 70 y agarran a un personaje icónico de aquellos años por ejemplo de de 1980 que que llamó la atención a nivel mundial Uri Geller ajá sí el que da una lucharas sí mentalista creo sí sí tú lo tuviste a México lo 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 trajo Carmen Romano de López Portilla y lo se lo metió a Televisa hicieron una transmisión a mediodía en cadena todos los canales de Televisa en cadena presentando Uri Geller fue un fenómeno más allá de que si era truco de que si no era truco de que si era mentalista o era farsante más allá fue un fenómeno como Zovec Zovec fue mi maestro y ahorita te te platico de él pero Uri Geller de acuerdo a la televisión española pues hizo muchas cosas también allá en un programa muy similar al que Ricardo Rocha hizo aquí para gente grande histórico en España pero de repente dicen vamos a ver Uri Geller que todavía está vigente y está en este momento en su canal de YouTube transmitiendo ¿no? se va con Uri Geller el hombre en en shorts playera camisa de playa así toda floreada hawaiana unos popotitos de piernas pero muy serio hablando del mentalismo y de o sea su mismo rollo ¿no? y viene a colación porque decías Víctor en aquella época era obligado la imagen que uno daba a cuadro no les vale y ustedes Víctor ustedes aprendieron mucho porque estaban muy cerca de los grandes siempre estuvieron cerca de los grandes entonces nada más lo único como dice que les falta es práctica es desarrollar un poquito la dicción y créeme que tú le puedes decir a cualquiera de los ahorita muchachitos que está ahí en Foro TV quítate que ahí te voy uno, dos y tres y mi época ya pasó lo que sí nos puede quedar Carlitos y Víctor es que yo creo que la gente que está o que fue de los medios son los que debemos de premiar o de darle un aplauso al mejor novela a la mejor transmisión de fútbol al mejor noticiero porque la gente que los premia pues nunca han hecho eso o sea no pueden hablar de fútbol cuando no han hecho fútbol o no pueden hablar de novelas cuando no han hecho novelas de acuerdo pues nosotros somos los que debemos de votar y decir el noticiero de fulano de tal tiene más producción por esto y esto y esto y las cámaras y la luz y esto y esto y esto es el mejor del año como lo hace Hollywood ahora que estás tocando el tema de telenovelas aprovecho para hacer un pequeño spot una pequeña promoción mi querido Víctor anunciando que este sábado contabilidad tú me dices a qué hora a qué hora va a ser el sábado el sábado a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde me toca a mí recibir la estafeta de parte de Memo para estar una semana aquí dando lata y mi primer invitado es un joven talentosísimo que es el director del canal de telenovelas de Televisa y es un joven que lo único que le faltó hacer es telenovelas pero las ha vivido desde niño a través de su mamá viéndolas ha estudiado el tema se fue a Europa incluso a especializar es un genio de verdad es un genio ojalá y tengas la oportunidad de verlo si no en vivo posteriormente porque por algo llegó él a la dirección y no llegó por recomendaciones llegó por su propio esfuerzo por su propio talento por su propia capacidad pero son excepciones la inmensa mayoría tristemente como bien dices Guillermo son gente que improvisada fíjate que yo tuve una amarga experiencia y Víctor lo conoció a Martín Luna que en paz descanse él decía que era un experto sí él decía que era un experto en la televisión porque desde los seis años había visto televisión entonces él ya sabía que o sea cómo se hacía y cómo todo porque él la veía el día que quiso él bueno fui a una junta ejecutiva a TV Azteca y vi cómo destrozaban una novela entre él y Pat Chapo y no sé quién más estaba por ahí diciendo no pues la protagonista que se muera y entonces que después regrese el del más allá y se vuelva mala o sea tú dices espérate y el escritor ¿qué? fue él que hizo la novela ahí me asustó muchísimo yo dije esto no es televisión ahí se ven no, no, no y así como tú platicas esa te podemos bueno Polo ha platicado dos, tres que se quedaron ahí en esas experiencias tan amargas en las que le pones como decíamos le pones algo le pones juntas oye me está fallando esto y háblale a fulano de tal que venga y que nos eche la mano cuánta gente no nos ha apoyado en el sentido de que oye voy a hacer un proyecto así y así al tercer proyecto ya te mandan por un cuerno lógico pero en el transcurso de que empiezas y el primero y el segundo y le echas muchas ganas y hasta te jalas de los pelos porque no está saliendo bien o porque alguien así como tú el personaje que acabas de mencionar nos dice oh qué bueno qué bueno está muy chido quiero que se hagan esto y agarran y los pilotos que tú entregas así así quiero que me hagas el programa de la mañana dices no manches y delante de mí lo estás haciendo y entonces yo qué qué pitos toco aquí o qué te estás burlando de mí por qué nos estás este así viendo la cara de tontos tres proyectos tres proyectos y en uno de ellos me dio mucho coraje y hasta se la mencioné a una señora que ustedes la conocieron muy bien que trabajaba en los cachunes como la directora sí ah con esta no me digas nombres y hace sí esa cosa es que mira era actriz y todo y cada quien lo suyo o sea tú no puedes decir yo soy este actor cuando fuiste escamarógrafo o sea no hay manera ella fue actriz y cómo quería ser productora o sea ese es el error de todos los que caen en la televisión y creen saberlo todo porque el público los aplaude y dicen ah este es el bueno este es el bueno cuando tiene un regimiento atrás ajá sí dice aquí Abraham Guerrero mi tío Charlie Martín Luna no era más que un vendedor de lavadoras deja de lavadoras vendía en abonos hay hermanos estoy descubriendo un talento oculto tuyo ah caramba y eso vamos a reciclar a los polivoces claro fíjate que hasta cierto punto tienes algo de razón porque allá nos aquí en los ellos mozos pues yo le ayudaba a mi papá a entregar sus fotografías al de los diferentes este personajes a los cuales le tomaba las fotografías entonces yo yo era el encargado de llevarlas al destinatario y pues que me pagaran lógicamente pagaran el trabajo de mi papá y este y su mamá de la actual de como se llama de la actual presidenta de la asociación nacional de locutores Rosalia sí ella me dijo tienes tienes este madera para ser actor pero actor cómico yo le dije oiga señora no yo nunca en la vida he estado haciendo esto ni mucho menos dice pero si tú te metes a estudiar puedes llegar muy arriba dije ah bueno pues muchas gracias pero pues mis escasos recursos o los escasos recursos con los que nos criamos no me permitía tener esas libertades además era yo un chamaco de prácticamente de media a la mitad de la secundaria no y este pues a lo mejor si tienes mucha razón en ese sentido porque de repente se me ocurren cosas así locas ya ves que ahí aparezco como X el día que el segundo tercer programa así que hablamos del chavo del 8 que aún estaba con nosotros Luis Toledo que le mando un abrazo y un saludo muy especial este se me ocurrió agarrar te acuerdas aquellas corbatas de rayitas que nos dio en una temporada televisa unas delgaditas así con muchos colores cuando el mundial las del mundial pues con esa me hice la la este la tira que traía el chavo aquí colgando el paradrapo esa mesa marinola me pusieron los tirantes y la gorra y y y más faltó que tuviera aquí el barril porque luego llega entra mi esposa y me traía una torta de jamón entonces pues todo el mundo estaba atacado de risa no porque yo sin sin haber trabajado nada porque yo les dije a ese día lo hice a Polo yo nunca trabajé con el señor ni nunca estuve en San Ángel en esa época y este y ahora lo 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 pues lo quiero disfrutar un rato de lo que ustedes están platicando pero como yo lo sienta como muchas personas se ponen a ver a sus este a sus ídolos a a sus cómicos favoritos o o simplemente los que juegan ven jugar el fútbol o el fútbol americano y sus playeras y dinosaurios en la tele y tamade y todo y este así me quise sentir ese día si tuve críticas por lógica entre una de ellas me pusieron viejo payaso pero cállate perro porque me haces si hombre y hasta la hasta la idea se me fue ahorita pero fíjate que me gusta disfrutar que bueno me gusta disfrutar lo que hacemos aquí que bueno don Víctor los dejé que platicaran de que hablaran todo estuvo muy bien todo lo que presentaron ustedes y comentaron está de maravilla mis respetos eso sí pero ya les iba a decir muy bien señores ya conocimos ya vimos lo que son parte de las noticias ahora el programa se nos está cayendo hay que levantar este programa él ya poco a poco se va dando y nos vamos nos vamos saliendo de de esa solemnidad que tuvimos en un principio pero mi respeto para todo lo que dijeron el área de noticieros es solemne es seria totalmente pero ya las anécdotas que giran en torno a esas son divertidísimas así claro te acuerdas Memo te acuerdas cuando entrábamos al aire con Talina Fernández la primera vez que me este que que me tocó que se me ocurrió ver el two shot no hombre yo creí pensé que ese día me iban a correr apenas tendría yo como una semana o dos semanas máximo de estar ahí a mi querida admirada y este nunca bien ponderada Talina Fernández hacía el two shot con Víctor Gordoa entonces Víctor muy solemne saludaba y todo el rollo muy simpático en lo que cabía y este y Talina empezaba a hablar y yo tenía el two shot de repente switchaba yo la uno con ella o la tres con Víctor y dejaba la dos en el two shot ese día se me ocurre dejar la dos en el two shot y si no es por el short aquel switcher este famosísimo no sé qué hubiera pasado está Talina Fernández levantada y buenas noches a todos este digo buenas buenos días que no sé qué que no sé cuándo me da mucho gusto que estén ustedes aquí con nosotros pero el día de hoy vamos a empezar si no se pone almeja el chorín no hombre nomás alcanzamos a ver una partecita del muslo pero de allá en fuera olvídate y luego no usaba ropa interior yo nunca supe no yo sí supe oye y este y luego con las nenas creo que tú ya estabas como como este gerente de producción ahí arriba si de acuerdo y llegan entran las nenas y empiezan a hacer su show y todo el rol y precisamente creo que estaba José Luis Delgadillo en la cámara portátil si es que me estás escuchando José Luis se trabelea a la derecha creo que traía la 3 en ese tiempo no la 1 no la 3 la 3 perdón y entonces toma a las nenas en diagonal y a la hora que lo switchan que él dijo pues vamos a la 3 switch a la 3 se voltean las nenas y le ponen las teleras en frente de la cámara corre pero así fueron las dos veces que a mí me sucedió en ese sentido de que yo sentía que me corrían porque la verdad era muy este muy pues esas anécdotas que de repente te saltan ¿qué dice Abraham? en eco estaba cantando Alejandra Guzmán y se le bajaba el brasier y ella se pasó toda la canción subiéndose es igual que esta ¿cómo se llama? la de las medias rotas Gloria Trevi Gloria Trevi también de repente había unas cosas así que bueno a mí me pasó una cosa ahí como camarógrafo ayudándole no me acuerdo quién se fue al baño no sé teníamos siempre el domingo que se hacía desde México como aquel encuentro entonces a más de nueve horas una cosa así entonces en aquel momento este del bosque pedía un foco para salir a corte comercial como una estrellita le dabas y con el foco le dabas entonces de repente a mí me decía cámara uno dame foco dame foco y yo pues tan bocado y grite y grite y quería que yo tomara un foquito de la tramoya y yo decía pues ¿qué quieres señor? pues estoy tomando foco y realmente quería el foco para hacer la transición exactamente yo decía ¿para qué quiere un foco? ¿se acuerdan cuando Mario Pintor se le olvidó la canción? y ese fue un segmento de Talina exacto es que en el segmento de Talina pasaba de todo la señora a mi respeto era la dama de buen decir a cuadro pero atrás era de mal decir atrás de cuadro era muy buena persona era geniosa tenía mucha cultura tiene mucha cultura y una chispa yo a Talina Guillermo la conocí en 1970 en el programa el club de que conducía Rubén Aguirre junto con Carlos Villagrán Pirolo y María Antonieta Las Nieves la chilindrina en el canal 8 y Talina tenía su sección de telekindle al estilo de Pepita Gomis muy guapa pero ahí empezó Talina vecina de Angélica María y en las lomas de Chapultepec y desde siempre una mujer con mucha chispa con una simpatía impresionante y por eso cuando ella tenía su segmento en eco el serio el soleno era Gordova pero ella te hacía el programa y si el programa se estaba cayendo te lo levantaba de una forma u otra yo no dudo ni tantito que esa levantada haya sido al propósito era para ver si me ponía abusado porque se acababa de ir Fernando Robles que había sido el director de una novela y estaba como director y yo estaba de su asistente aprendiendo y de repente pócatelas dije yo y ahora se fue y ahora que hacemos le digo pues ya me fijé como lo destroza si me da chanza órale fue muy buena escuela Noemí Arrieta por favor no me lo alboroten si no va a estar insoportable mi esposa no diga el chiste porque yo no lo entendí ¿quién es Noemí? es mi esposa hay que hay otro comentario que les quiero mostrar a ver conocieron a alguien muy canijo que María Antonieta más canija que María Antonieta Colín María Antonieta Colín ajá a más de uno nos hizo llorar si escuchaba yo algo así de era dura era dura pero digo no 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 a mí no pero si era muy dura y muy profesional claro si yo lo único que escuchaba ahí de parte de todos los compañeros es que decían que era ¿cómo? le decían la ay no me acuerdo pero era así como que no muy bueno porque para todo era que le decía algo Jacobo y decía sí señor sí señor sí señor como usted ordene señor todo me lo dijo Jacobo todo me lo dijo Jacobo a mí me dijo el Inca ah no verdad a mí me dijo Jacobo a ver a ver mándale un saludo a Jacobo Barrera porque últimamente lo tenemos muy olvidado al buen Jacobo Jacobo Barrera un saludo a Jacobo Barrera a ver si ya le dieron su piniquito de Televisa conste que yo no dije nada luego me está escribiendo ahí no seas desgraciado no que me diga a mí pero bueno qué buena etapa por ejemplo aquellas que vivimos por ahí y ahora nos da risa pero antes nos preocupaba bastante porque podíamos perder la chamba era una gran responsabilidad la que se tenía y definitivamente nosotros lo hacíamos con mucha seriedad con mucho profesionalismo pero también con mucho temor como bien lo dices de que algo saliera mal y nos gustara el trabajo exacto pero pero no éramos los únicos todos los que trabajamos en Televisa en esa época pasamos por esa situación y y algo que siempre estaba en nuestra contra era el tiempo y creo que nos falta ya muy poquito tiempo Víctor yo creo que sí pero antes podemos echar un chismito o sea hablando de Talina a ver si Víctor sabe ella de repente rescata a Joaquín y lo tiene en su casa un tiempo en la parte de atrás donde tenía de huéspedes Víctor ¿te acuerdas de aquella casota que tenía con Albert y atrás tenía una casa no sé si ahí efectivamente Joaquín fue por ahí si exacto si vivió un tiempo si antes de agarrar otra vez radio que venía de la recuperación eso te iba a decir después de la convalescencia bueno más bien parte de la convalescencia se la pasó allí y este y pues fue muy buena onda yo también lo conocí ahí pero pues lógico nada más de así de hola ¿qué tal? buenos días buenas tardes buenas noches pero ahí ahí la vamos a ir llevando pero fíjate que buena amistad ¿no? porque realmente Talina le echó la mano si te digo que es una una maravillosa mujer una una persona tan ¿cómo te digo? de tan buen corazón tan íntegra ¿no? tan íntegra esa es la ventaja voy a tratar de invitarla a ver si nos acepta un día estar con nosotros porque ella tiene su teléfono su programa en redes sociales también no me acuerdo qué día a las 12 del día sí invítala va a ser un agazajo mira no imagínate dice Abraham Guerrero y lo más seguro es que Joaquín ni se acuerde ahora de ella por eso hizo el comentario Abraham sí qué pena yo leí por ahí unas declaraciones de Talina hablando de que por vieja ya no la quieren pero pues Callina Vieja es el mejor calmo fíjate que que yo alguna vez hablé con ellas hace como siete o ocho años estaba Patty estaba Talina estaba la Lemet estaban dos más de Cristina no sé qué estaban en noticias y otras sí y hablan de cosas muy muy canijas donde les pagaban menos de la mitad que a un reportero y llegaban por ejemplo a la Cámara de Diputados y no había baños para mujeres sí cosas así pero eso lo dejamos para la siguiente o sea está muy padre porque este pues ya se nos terminó el tiempo Memo te agradezco de todo corazón que en estos días nos han echado la mano y este y próximamente te vamos a seguir invitando para que estés dinosaurio con nosotros con todo gusto honorario así es de que te agradezco a nombre mío a nombre de Polo y de todos los demás compañeros este y entonces agradezco también que Charlie tome la estafeta a partir del día de mañana ¿quién va a estar mañana Charlie? pues un joven desconocido creo que se llama Gustavo Ferrer ah perfecto don Gustavo va a estar muy bueno el programa decía Gustavo creo que soy el último sobreviviente de esos dinosaurios y extintos que no lo no lo este que no lo escuche esta ¿cómo se llama? Janet Arceo porque entonces sí se lo va a poner bueno Janet desde las antiguas hay que invitar a Janet también sí ya está puesta está puesta para próximamente qué honor de verdad te lo digo qué honor que haber compartido contigo este espacio este tiempo y lo único que lamento es no haberte conocido cuando trabajé en Televisa nombre Carlitos un abrazo y vas a tener mucha suerte con esta nueva conducción que vas a tener ahí con los dinosaurios y estamos para servirte y lo que gustes mis datos te los mandaré por medio de Vic para que estemos en contacto Laura Ortega dice muy buen programa saludos gracias Laurita que Dios te bendiga gracias Víctor gracias Guillermo gracias a todos los que nos han escuchado visto el día de hoy aquí en Dinosaurios en la tele gracias mañana a las nueve y media por hoy que miedote hasta luego cuídense hasta luego namaste y wrap it up